Hola a todos, ¿os acordáis de esta habitación? Pues vamos a ello Ya está casi casi acabada Faltan todavía traer cosas Tenemos muchas cajas Bueno, muchas cajas tenemos Estas cajas de aquí que son cómics Pero cómics nuevos Comprado en su día ¿Hay americanos? No, ¿verdad? Bueno, no todo Marvel Marvel y manga Marvel y manga Todas estas cajas Ahí hay figuras y aquí también hay más libros Para que veáis cosas muy interesantes Esto es una caja Como veis de aquí hasta aquí De especiales De Marvel Y como ves, nuevecitos Nuevecitos Y hay cómics muy chulos aquí Lo mío no es lo americano Pero en cierta época compré bastante Y tiene Y hay cosas chulas Y como digo, aquí hay un montón Luego, lo que no habéis visto, por ejemplo Son las estanterías de CDs de música Que básicamente son todos CDs nuevos comprados en su día Bueno, aquí hay de todo Aquí hay hasta japonés Macos especial Especial Aquí hay de todo eso Aquí puedes ver por ejemplo Magos del humor Magos del humor Asterix Los clásicos Demo el David's LeMond Super López Y como ves, todo ordenado Y todo comprado nuevo en su día Todo 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 Esto lo acabamos de vaciar ahora Para poner más DVDs Aquí tenemos Los de juegos de PC Lo hago con tranquilidad Para que se vea bien Porque en principio Ya no creo que haga falta Hacer ninguno más Todo esto Son cromos De todo Hay desde americanos Japoneses Desde Star Wars A macros A todo lo que pensáis Aquí hay más juegos Y Al final los trajiste ¿Todos los de PC O falta algo? Está todo Sí, porque los Dunes Los trajiste, ¿verdad? Al final Sí Está por aquí el Dunes Sí Y como veis, por ejemplo Esto Que no sé si lo habíais visto El Power 2 El Nelson Center Esto comprado El Mercado San Antonio En su día Estos trajeros de Japón Los macros Y aquí El tipo Civilization Monkey Island Bueno Como veis De todo Incluso bebidas raras Y aquí Bueno Ya lo viste En su día Se han añadido Bastante más cosas Lo hago más lento Por si queréis mirar Algún título Pero vamos Aquí no hay nada Cogido a peso Aquí son cosas Cogidas Compradas La inmensa mayoría Nuevas Y de todo Aquí arriba Hay muchas cosas Esta edición Ahora bueno Aquí una pasta Esto es vita Bueno Primero hago por arriba Ya seguimos por aquí Dreamcast Satur Mega CD PCFx Todo esto es vita Vita Limited Run PAL Play Asia Ediciones limitadas De todo Aquí ya hay unos 220 de PC Engine Más o menos Bueno aquí tenemos Estos 3 de Cube Que venían con estas cajas El Zelda El Obama Y el Chronicless Aquí cosas de Sakura Wars Como veis Musi Himesama Play 2 Estos son curiosos Estos son emuladores Pero son curiosos Son colecciones de Capcom Para Play 1 Estos son consolas Que ahora mismo Valen un pastón En Zelda Aquí en Voyavance DS Bueno Este de Play 1 Es muy guapo No ese no Perdón Este Esto está muy chulo Bueno y aquí como veis Xbox Play 2 Digo Play 2 Hemos puesto unos cuantos De Wii Unos cuantos más De Play 3 Unos cuantos más De PSP Y bueno Como veis Ahí de todo Aquí ya tenemos Libre de cajas Pero por ejemplo Si nos acercamos A esto de aquí Esto Aquí Son cosas que había antes Para los dos aires acondicionados Pero aquí tenemos Mandos Dentro de esas cajas Hay figuras Hay de todo Aquí hay taza de cotton Yo qué sé De todo aquí La tele con la 360 La tele con la 360 Con el LGH Tenemos nuestra nevera Tenemos el lavabo Tenemos aquí Como veis Más cositas Sander Reiseñado también Hemos puesto Más cosas En la tontería Yo qué sé Desde Darius Bors Al Seida O Joe De hecho Súper limitada Mil cosas que hay aquí Aquí hay mil cosas Comics manga De aquí Que va haciendo La colección Y va comprando Como habéis visto También es mucho De papel La va completando Y la va poniendo aquí Como veis Aquí hay tres filas Aquí hay dos filas Y aquí hay tres filas Otra vez Luego abajo Ediciones grandes Que cuesta de meter El mal también pequeña Arriba Bueno Este armario Ya lo veis también PCF-X No sé si no sabéis Nombres en japonés Pues ya los digo yo Esto qué cojones es Ah vale Una Sita Jeki Y esto Un regalo De por aquí Y esto Vale Por ejemplo Este es muy raro de ver Y bueno Todos los Anthology Que ya les enseñé una vez Pero con el mando Y el otro mando O sea Están todos Y más de PCF-X Que Guti-Tiger Por ejemplo La cual es Atom de Trabokit Las Batalion Cotton edición de 3 Cotton edición de 5 Cotton original R-Type Más tal Más ediciones Edición americana Muy chula Por cierto Y aquí Más cosas Más cosas Más cosas Y sigamos Aquí el El X68 El Compas Funcionando perfecto Con su caja Con altavoces Una Play 2 Es que Hostia La Play 2 Todavía la tenemos que probar Que lleva aquí No sé cuánto tiempo Y todavía Ni la hemos probado A ver si funciona Voy Aquí tenemos La Divers Pues aquí La Xbox Una tele El amplio Para las consolas El otro Aquí lo estuvo probando El otro día Una Super Con palancas Una 2R Una Satus Japonesa Primer modelo Mega CD Mega Drive Japonesa Primer modelo Original SEGA R Nada de las chinas Una Play 2 TN99 LaserDIS Híbrido DVD LaserActive Otra tele Para LaserActive Esto de aquí Es una Wii U Con caja Esta vacía Y esto Como veis aquí Es la caja De la Divers Y aquí Bueno Ediciones especiales De todo tipo Japonesas Europeas O lo que quieras Hay aquí Más Aquí Alguna consola Equipos Pazel Dragon Están ahora mismo Valen un pastón Son muy Muy raritas De ver Aquí Con LaserDisk De anime Con Uno De PC En dinero De ROM De OVB Estos Todos son pillados En su día De America De Previous Que valían Una pasta Cada uno Ya sé que ahora No valen nada Pero en su día Tema Y aquí Edición de macros De Blu-ray Que vienen mil cosas Esto Esto que coño Son Estos son Vinilos Vale Vinilos de música Pistolas Yoshi Aquí más Todo esto De aquí Son libros Que de momento No hay sitio Y aquí tenemos Más cosas Di hola Aunque no se te vea la cara Buenas Vale Aquí también Hemos guardado Libros Sí Cuidado que paso Y aquí más DVD La mayoría Pregado de una cosa Que se llamaba Previous El Previous Estaba también en Madrid Todo era solo Barcelona Bueno Eso lo comprábamos En Chigameha Sí Pero Es que nunca he oído Nada parecido Fuera de Barna Sí Hay una tienda en Madrid Que también El Previous Por si no lo sabéis Era una revista japonesa Donde tú hacías pedidos A través de una tienda Y ellos te lo traían Te lo importaban De Estados Unidos De una tienda de catálogo Era así como un catálogo De 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 preordes De preordes De lo antiguo Lo que hacen Normalmente eran los preordes Sí Pues eso Se pedía ahí Y Y al cabo del mes O dos meses Te llegaba Te decían tanta pasta Lo pagabas Y ya está Y nos acaba de pasar Un coche de poli Por la calle Nos acaba de mirar Diciendo Oye Y bueno Esto es Falta añadir allí Otra tontería más Porque todavía Nos quedan cosas por poner Así Lo que no os enseñé Llevo tiempo Esperando para enseñarlo Porque siempre se me olvida Las chorradas pequeñitas Y todo el tema Pues lo hemos puesto En estos cajones Porque aquí Es que está Esto como veis Es así de ancho Y está todo lleno Lleno de mierdas O sea Que si viene una pegatina Que si viene una chorrada Que si viene no sé qué Que si viene un apostado Que si viene su puta madre Pues Lleno Pero no solo este Coño Y ahora esto Porque no cierra Hostia Pero lleno Quiere decir Que está A petar A petar A ver Joder A petar Que cuando lo abres Una vez Esto ya no cierra A ver Vale Aquí Estos son Gasapones Lo llamamos nosotros Esto se llama gasapones O algo así ¿No? ¿Los muñecos cabezones? Sí Los gasapones Un muñecos tal También hay un palmo Aquí Hacia abajo Luego aquí tenemos Más cosas Que si las abres Aquí hay de todo Es que es Cualquier chorrada Te puedes encontrar aquí Desde libros De Cualquier cosa Pero cualquier cosa Es Sí Cualquier cosa Es De todo Desde postales A cromos Y aquí más Y me parece que había otro Sí Este de aquí Y aquí pues lo mismo Que si cajas Y dentro No están vacías Con cromos Aquí un de esto Del Metroid O aquí Una cosa fea Del Mario Y aquí Mi mierda Es más Hasta un Super Nintendo Converter ¿Qué es esto? Metal Mania Festival No, esto es de música Galerian Sass Lo de las pastillas Hostia Esto para ordenarlo Es una pesadilla Por eso lo metimos en cajones Porque Si tenemos que empezar A mirar cada cosa esta Se ponen todas por aquí Y arriba Y bueno Ya estamos Pero la verdad Es que ha quedado muy guay Solo nos falta el sofá Y aquí una vista Más general Pues venga Ahora nos vamos a comer todos Y felices reyes